Esto es como el vino o una salsa o algo que empiezas de cantar, ¿no? Que es decir, ah, mira, ¿no? El momento de la vida creo que le pasa, espero, a todo el mundo, ¿no? Bien, positivamente. Escúchame, pero cuando decís de cantar es porque tenés mejor sabor, porque tenés como más consistencia. Porque la cosa, la vida... Si tuvieras que, por ejemplo, graficar lo que vos sos un experto en eso, ¿no? Digamos, en una comida. ¿En qué punto estarías de cocción? Estaría donde, justamente, por ejemplo, un curbullón, que sería un caldo que tiene que ser muy claro, pero necesita, se necesita remover las impurezas. Que son las cosas de la vida, ¿no? Que no pasa todo. Entonces, yo creo que en un momento cuando eso decanta, empieza a verse la parte clara. O si no, es como un lago lleno de flores de lotos, que están en el más profundo. Vos sabés que las flores de lotos, cuanto más profundas, más bellas. Así que, hay un... Vos sabés que está saliendo y emergiendo todo lo luminoso tuyo. No sé si luminoso, pero creo que es un recorrido normal después de haber hecho tanta cosa. Yo siento que he vivido... Muchas vidas. ...tantas vidas, ¿no? He dormido poco. Sí. Por, nada, por cuestión de trabajo, de estilo de vida, de diferentes partes del mundo, donde prácticamente he vivido muchas horas. Renato, te quiero hacer una pregunta con respecto a esto, ¿no? A los 60. Y hubo un click, por ejemplo, algo que te haya movilizado, el hecho de cambiar el número. Más más que el número. O lo pensaste antes, lo trabajaste, te dio como... Entiendo, entiendo la pregunta. No, no soy esto de que, uh, se acerca el número. No, pero ya que lo tenía, digo, 60, bueno, empecé a mirar un poquito para atrás, ¿no? Porque en estos momentos estamos ahí donde empezás a... Sí, ya lo dijimos tamizar, pero el álbum de familia, a los de... Para, hace un alto ahí. ¿Vos sabés que tengo, por ejemplo, para recordar un álbum de familia y tiene que ver con algo hermoso? Y era antes, por ejemplo, una imagen de que vos nacieras. Una foto preciosa. A ver. Ah, sí. ¿Por qué me contases? ¿Ves que cuando, por ejemplo, yo te presentaba decía, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con la unión de familia? Quizás porque yo también, mis orígenes son italianos, ¿no? Mi papá siciliano. Y esto para mí es muy familiar. ¿Dónde está tu mamá? Esta es una foto real de la familia. Ok, te cuento. El que está tomando del pico, mi papá. Sí. Ok, mi mamá está... Fachero, fachero. Sí, re, fachero, mal. Es cuando se puso más grande, era igual, igual, igual a lo que hoy es Clint Eastwood. Wow, claro. Te mostro una foto, vos decís, wow. Parecido, parecido, parecido. Mi mamá es la que está con el delantal paradita, con las manos hacia arriba del plato. Y yo estoy en la pancita de mi mamá. Esa es una foto hermosa. Esa es la pancita de mi mamá. ¿No es divino? Es hermosa, sí, sí, sí. Es divino. Mira, en esta foto, hay otra foto también, donde están todos ahí en el pasto. Sí. Lo curioso es que están tocando, hay un tocadisco de estos portátiles, que para la época era como bueno. Mi papá era un poco más avanzado de los demás, era más roquerrolero para aquella época, que eran los años 60. Y este tocadisco lo volví a encontrar después de, no sé, 40 años, 50 años, que estaba retirada. Wow. Obviamente no andaba, lo acabo de restaurar, ¿sabes la emoción? Sí. Yo cuando era chiquito me acordaba, el sonido, porque había un sonido particular, no es un sonido estéreo. Esto, lo puse a funcionar y es hermoso. Yo siempre digo que hay gente que tiene como más acentuada la memoria alfativa, la memoria auditiva. Yo todo, todo, yo trato de tener, yo tengo recuerdo bellísimo, ¿no? De cosas, aún quizás no tan lindas, pero se ha transformado en la vida en algo, en este mensaje de, justamente de haber atravesado, ¿no? A mí me gusta esta palabra de haber atravesado la vida, sin a ver qué hago, no, no lo sé. Bueno, a veces hay tormenta, a veces hay ola de 10 metros, a veces hay el mar chato, pero... Y es cuando aparecen esas olas y ese mar, digamos, que empieza a sacudir. Sí, probablemente. Generalmente, ¿vos qué, cómo reaccionás? ¿Cómo, con esa tanada o no? Te veo como calmo vos, como bastante... Me tiro, puede ser, pero como todo el mundo, yo creo que hay miedos, hay incertidumbres. Pero, justamente, en esta foto te puedo decir, donde hay esta esencia, mal la miro, mal la miras vos, hay muchas raíces acá, hay mucha sabiduría, hay mucha... Hay comunión. Sí, aparte, pero hay, este está mi tío hoy sentado, o sea, hay gente como todos se pueden identificar, ¿no? Y hay una muy hermosa también, en blanco y negro, que estás con tus hermanos, me parece, que es hermosa también, me dio mucha ternura, porque además se te veía tan, tan, tan lindo, mirate. Ay, mira, esto, yo soy del medio, obviamente, el chiquitín. Sí, mirá cómo estabas, pero además cómo los tenían vestiditos, como príncipes, ¿eh? Un bombaroneto, era la época, era el boom económico italiano, acá, imagínate que yo, debe haber sido el 68. Sí. Por ahí, mi hermano, mi hermana, ahí estamos, sí, acá estamos, está hecha en Salerno. Ah, en Salerno. Cerca de la costiera amalfitana, sí. Algo que me llamó la atención, que dijiste, mostrame las manos, mostrame las manos. ¿Así o así? Así. Así. Sí, vos hablaste de tus manos, decías, miro mis manos y ves las manos de ti. ¿Te emociona? De la mamá. Hermoso, qué hermosa emoción, ¿o no? ¿Por qué te emocionas? Y porque, o sea, es muy evidente, ¿no? La forma, el recuerdo, o sea, las uñas, o sea, me encuentro en esos gestos, pero sin tanta malinconía, con mucha ternura, ¿no? Esta herencia de esa sabiduría, de esta fuerza de mujer, ¿no? Que fue mi mamá. Mi mamá, mira, nosotros somos, lo cuento siempre, pero el lindo, para mí, volver a recordarlo a mí mismo, somos, éramos, 36 primos. Wow. Y mi mamá le cambió el pañal a todos, a todos, a todos. Era una mamá de esa que le gustaba ser mamá. Viste, le gustaba, cocinaba, acudía, retaba, también, no es que era tipo poesía, era tipo bastante, no rígida, pero se hacía. La impronta que dejó en tu vida, la presencia de tu madre, tu madre fue... Sí, me marcaron bien los dos, ¿eh? Mira que papá también tenía a su lado, obviamente, era obviamente otra época donde los roles eran distintos, ¿no? El papá, que ese papá, que él cortaba la madera, que se hacía, qué sé yo, los trabajos pesados, la mamá se ocupaba de la casa, de los hijos. Entonces, hoy esto cambió o se fusionó, mejor dicho, pero yo tengo eso muy, muy bien erradicado, de uno y del otro. ¿No? Y cuando tenés la posibilidad de volver a Italia, ¿te reencontrás con todo esto que comentás y que estás diciendo? Yo voy, cuando vuelvo, vuelvo para eso. O sea, que para mí es un elixir, es un... más que alimento. Vamos a visitar a la playa, vas a morfar, no. Voy a reencontrarme con esa ninfa, con esa necesidad de volver a tocar las piedras, pasar las manos sobre, no sé, la huerta, a sentir esos olores, a mirar las caras conocidas, y no. Y después, el mar. Yo voy a reencontrarme con el mar. El mar, que no es, obviamente, es el mar de uno, ¿no? O sea, no lo posee, pero es el mar que se conecta, esta luz, este ángulo. Dicen que las personas que nacen en el mar, extrañan el mar y necesitan. Como dice la canción de Serrat, ¿qué culpa tengo yo si es nacido en el Mediterráneo?